Y le vamos a pedir al maestro de iluminación Vamos a hacer un efecto cuando yo le diga así como se ve Lo vamos a decir con música Y lo vamos a decir con luces Y dice ¡Allá! ¡Suena el arpa! ¡Allá! ¡Sabroso! Este tema va dedicado esencialmente Para mi valedor el chino Y su esposa Martita Eso es de tantos años Todavía la quiere ¡Allá! ¡Suena el arpa! ¡Sabroso! ¡Y dice! Este tema para la doble R ¡Allá! ¡El Tuercas! ¡Ahí se ha viajado el Tuercas! ¡No lo quita la bella! ¡Allá! ¡Sabroso! Dice soy el diablo pero el dios villanita ¡Allá! ¡Allá! ¡El diablo dice un villanita! ¡Soy el diablo! ¡Allá! ¡Allá! ¡Ahora el arpa! ¡Así bonito! ¡Allá! ¡Allá! ¡Así sabroso! ¡Ahora el arpa! ¡Vamos a llegar a ese tema! Para Wendy Y su apá El rey de la birria ¿Quién hizo la birria? Mi apá ¡Allá! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Sos! Erika Olvera Sonido Malboro Mi compadre San Pedro de la Antizapán ¡Allá! ¡Aguerito Sindusco! ¡Gayme Hernández! ¡Sabroso! Sonido Malboro Para la pequeña Melanie Y su apá Ahora todos son su apá El uve ¡Allá! ¡Allá! Aquí viene el arpa ¡Sabroso! ¡En las luces! Desde Maninarco Hasta Cuida Pedro Perala Conga ¡Vámonos! ¡Sabroso! Para Aide Gutiérrez Inseparable Soler Carecita Atrizgo Hermanos Llevaras Juan de la Cumbia del Sol ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya alarma! Chiquis y Chino M.D.E. ¡Sabroso! Pedro Peral Torres Bendito sea el camino que recorres El Guacha Reyes Carpinteros Dedícale a ese tema Pared y Golvera Y su viejito chulo Sensuoso Mi compadre Ariel Que en esos momentos Estén en la cama Disfrutando de un masaje La Cumbia La Cumbia Aisabirinho Kevin Su apaixona Con dos Juan Dieguito Sabroso Sabroso Hermanos Llevaras Doñito Iberito Para el pequeño Mateo Y José Sánchez ¡Allá! Estoy esperando Que se hace un pinche chupón Se va Hasta San Pedro Galpa El Masi Y el Banido Se va Mi allegado El Fiordra Perea La Cumbia La Cumbia Bueno pues Hemos conocido Youtube Y Facebook